La peregrinación más grande en motocicleta este sábado llegó a su edición 63. La Caravana del Zorro nuevamente tomó las calles y avenidas principales del centro histórico, con su colorido y algarabía. La tradición y cultura se pudo percibir en la Plaza de la Constitución, lugar en donde se reunieron decenas de motoristas. La Caravana del Zorro, patrimonio cultural intangible de la nación, tiene como atractivo principal las personas que se disfrazan de algún personaje, así como aquellos que usan trajes típicos, máscaras, pelucas y demás. Este año más de 70.000 personas participaron en la movilización motorizada, la cual tiene como rumbo la Basílica de Esquipulas, Chiquimula. Diario de Centroamérica